Creí que tenían prisa. ¡Diego, escupe eso! Ya lo chupó el diablo. ¡Uy! Por un instante creí que ibas a comerme. No como porquerías. ¡Ay! ¡Porquerías! ¿Por qué? ¿Porquería yo? Oigan, espérenme. ¡Espérenme! ¡Pégueme, pero no me dejes! ¡Uy! Gracias por esperar. ¡Tres, dos, uno! ¡Perezoso y burro! ¡No me hagan enojar! ¡Esto empezó! ¡No me importa quién empezó! ¡Pasta! ¡No me importa quién empezó! ¡No me importa quién empezó! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡No me importa siquiera! ¡No me importa ya! ¡Oh, boy! La arquitectura es moderna, nunca dura. ¡Hola, Manny! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Steve! Estás perdido, ¿verdad? No, sé muy bien dónde estamos. Pregúntale a él. No necesito preguntar. Está bien, yo pregunto. ¡Hey, amigo! ¿Has visto algún humano por aquí? ¡Son caras y gestos! ¡Adoro caras y gestos! A ver, tres palabras. La primera palabra, pata. ¿No? ¡La pata salta! Me toca, me toca. ¡Manada! ¡Bien, Manny! ¡Manada de dientes y garras! ¡Manada de lobos! ¡Manada de... ¿Osos polares? ¡Ya sé, ya sé! ¡Manada de pulgas! ¡Manada de nada! ¡Maná, maná! ¡Maracuyá! ¡Ah! ¡Manada de mentirosos! ¡De golpeadores! ¡De voladores! ¡Peces voladores! ¡Aracuyá! ¡Gracias! ¡Gracias!